bienvenidos al canal cosas de la chica quedaros hasta el final porque os voy a mostrar la iluminación navideña de málaga y algunas cositas más que os van a gustar hola a todos qué tal aquí os dejo con un blog un pupurrí como digo yo y vamos a ver lo que os va a gustar bueno a ver si no me atropello de todo lo que quiero enseñar y decir lo primero es os voy a mostrar lo poquito que me compré en el black friday este pelo este pelo que me dormí con el pelo húmedo y se me queda levantado como la abuelita que hay que peinarla aquí así por detrás bien pero es que aunque lo peines no se me va este cepillo del mercadona que me encanta que nos da tirones y se guarda así tiene estos colores tan chulos creo que me costó cinco euros bueno yo lo intento si se ve es que mira si se levanta se levantó ya está bueno pues ya enseñó el cepillo de mercadona pero que lo tengo de hace tiempo pero que sepáis que va muy bien a lo que me compré en el black friday que esto no estaba de oferta ni nada esto que costaba 11,99 en esfera la vi así con un poquito de hilito brilli brilli y dije bueno 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 si esto le va perfecto al pantalón que compré en esfera y a la chaqueta de esfera que es la que me voy a poner en nochebuena que me voy a león y no me voy a poner en tirante ni en camiseta así fina fina como la que lleva ahora bueno voy a terminar que os enseñe esto que veáis lo bien que le va a estos colores a este vaquero y dice esto me encanta así como de allí muy elástico de punto me gusta mucho en larga y si te la tienes que poner también un poco así como hago yo muchas veces porque allí bueno si calientan las casas mucho y eso con la calefacción en caso de que me quites la camiseta pues me hago así a lo mejor eso ya después cuando haya comido si no la voy a meter en la comida pero bueno me hago a lo mejor así encima de la camiseta y me gusta a mí lo relío esto así con camiseta y que se me vea mi colgantillo a mí me gusta mucho me recuerda a no sé a un poncho yo siempre estoy con la palabra poncho en la boca bueno que esto es muy largo es muy bonito hoy y los hilitos esos dorados que tiene ahí son sutiles pero muy bonitos bueno 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 interrumpo el vídeo y entro por aquí porque se ha comprado mi hija un súper vestido de fiesta este que me encanta con las mangas abullonadas con brillo azul y verde me parece precioso tiene pinta de ser comodísimo porque es súper elástico y este fruncido de aquí pienso que puede favorecer mucho me lo voy a probar ahora mismo en la talla s pero como es elástico me lo prueba ahora mismo para verlo estoy emocionada por verlo vamos aquí estoy con el vestido de pull and bear que os dejo el enlace mirad qué bonito en la cajita de información es verde y azul las mangas son preciosas se ajusta al cuerpo divinamente yo lo tuve que poner ahí un imperdible porque el pico me llegaba demasiado bajo y lo he puesto ahí el imperdible mirad qué ajustadito y qué bonito es el vestido es precioso súper femenino me ha encantado la barriguita se nota porque lo que hay es lo que hay como es ajustado pues ya está y por detrás mira la verdad que cuando ando se me queda más corto todavía yo este vestido tan corto no me lo pondría la verdad para mí un poco más largo pero creo que para mi hija está perfecto siente el vestido como un guante te sientes como una mujer y esos son los pendientes que me he puesto que los compré hace años en ceia y venían esos tres y he cogido el verde y le queda al vestido precioso y con el pelo recogido o suelto este vestido queda ideal me ha encantado espero que a vosotras también y os dejo el enlace como ya os he dicho para que lo podáis ver precioso y aquí fotito de los pendientes me ha gustado que me lo voy a poner con mi chaqueta que me regalaron en mi cumpleaños esta que también es de esfera que yo os la enseñe que está en esfera de temporada ahora mismo 35 con 99 y dije pues nada que esto le va le va a dar un glamour cuando vaya yo con el pantalón y con esto porque tiene alguno hilito rosa dije pues esto va a quedar muy chulo y me la voy a poner con esta camiseta porque cogí en tecenis porque yo quería unas camisetas peínate yo quería una camiseta de manga larga así pegadita mi amiga dice sexy no digo bueno sexy que tenga un poquito de escote que tenga un algo que se vea así más mono y claro esta me la compré en tecenis esta mirad que tiene esto así es de canalé pegadita calentita de manga larga y tiene este escote así he tirado para poner recto el encajito este no me he sentado en el micrófono no me podía haber sacado la otra manga para poner recto el encajito este y la verdad que ajusta muy bien y abrigadita no es cortita y dije ay pues esta es una básica para llevar así con tus chaquetas y que a la vez vaya como arregladita y me la cogí también en negra y esto sí que tenía rebaja porque estaban a 14 99 y me quitaron 3.75 3.75 de cada camiseta este es su precio normal me probé la negra y dije a qué chula que bien queda que mona y qué detallito este aquí y ya también la cogí en clarita porque clarita tampoco tengo ninguna así que sea así mona no cuando te quitan la chaqueta que no sea básica basiquísima y dije pues esto está muy bien y me compré estas dos camisetas que yo no fui a buscar nada en el black la verdad es claro estas son de tecenis tecenis está muy bien para camisetas ropa interior pijamas y todo eso y estas dos camisetas nos la había enseñado y a claro y cuando me ponga eso en nochebuena yo la brilli brilli fijaros como me voy a vestir lo único que llevaré a lo mejor este cinturón pero no sé no sé porque como esto tiene el botón dorado y esto así no sé si me pondré el cinturón en el vaquero que no que no se me va a ver nada más que cuando me quiten la chaqueta deciros que en extradivario imprimar hay un montón de cinturones brillantes y no sé igual me pongo un cinturón de brilli brilli hay que ver doña hurraca que no se ponga brillo en nochebuena y en nochevieja igual me los pongo bueno también primar el papel qué barato es y qué bonito mira este qué bonito de a 138 metros precioso este de papá no es que me encanta es así como vintage chulísimo que me ha encantado me ha dicho una amiga cuando vaya a comprarme digo uy 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 pues en diciembre se agota porque tiene tan buen precio y es que es tan bonito para los regalitos que digo vente conmigo y es que hay que hacer regalito clave y hay que envolverlo también y se me olvidó el otro día que hice el vídeo del mercadillo que os enseñé que me compré el anillo este y la ropa y eso en el vídeo anterior que también me compré esta pulsera por un euro y que hay muchas como ésta por un euro como ésta como ésta porque esta roja es de los puestos del paseo del parque de una señora que tiene todos los colgantes y todas las pulseras os dije que era un poco real vídeo o no todos los colgantes y todas las pulseras a 12 euros en el puesto del paseo del parque además que lo pone todo a 12 euros y yo como estoy ahora con el rojo que me encanta pues dije oye esta pulsera dice pulsera de la suerte la tenía amarilla ámbar verde morada dije hoy que bonita que monada digo pues dame a mí la roja que me la llevo puesta si estás diciendo me atrae la suerte la mujer se reía y me enseñaba los colgantes grandes una estrella grande una cinta negra bueno tiene un montón de cosas en el paseo del parque y en el puerto bueno pues está esta es la pulsera de un eurito en el mercadillo que se me olvidó enseñaros la que dije jolín es que la bradita y que mona está por ese precio bueno todo en la misma mano como que no tiene aquí para poner las distintas medidas venía es nueva venía y con su bolsita que se le ha quitado mira qué chula por favor por un eurito no me digáis que no está mona no la podía dejar allí porque a mí me gusta mucho estas cositas y dije muy mona te vienes conmigo y se me olvidó enseñaron la el otro día bueno pues fui a primor a comprar mi geles de baño que cuando repongo repongo y cogí por ejemplo este de hidrógenes que pone aquí sin jabón colorantes bajo en sulfato con algodón ecológico bueno gel de ducha que tenía buena puntuación huele muy suave muy bien es un gel suave porque ya lo estamos usando para 800 mililitros 1,75 vale que no es de los más baratos pero es que está muy bien está muy bien este jabón es muy suave y muy respetuoso luego cogí este que dije madre mía pedazo de bote de instituto español detox higiene para pieles sensibles que yo procuro siempre que sea así delicado aunque mi hijo usa el suyo de que el de mercadona de niños para piel atópica pero yo quiero que para nosotros también sea suave porque mi marido tiene la piel delicada a mí se me reseca ya mucho las piernas y eso que no me gustan los geles agresivos y este purificante para tu piel detox gel de baño hidratante antipolución tan bueno que tenía muy buena que tenía buena puntuación un litro 250 2,25 me parece que está muy bien de precio y este huele a fruta hoy que jaleo con los tapones este es un baño tropical vaya este huele muy dulce a frutas y el otro es como un olor así muy suave a limpio bueno que más claro y no te pierdas no te pierdas estando en primor claro que ya os hablé de estas barras de w7 dije está la plateada la voy a coger porque yo creo que con estas barras están ya liquidando hoy que he puesto jabón ahí realmente pelado digo estas barras las están liquidando ya seguro y me cogí la plateada que trae que se ve así de este color pero los pigmentos son plateados la rosa ya no está en ninguna parte porque porque es que esa fue el que voló la hay marrón chocolate y bueno a ver si se ven los pigmentos mira el color y si hago así se ve súper metalizada y los pigmentos son plateados mira ahí que le da justo a la luz pero que es una barra que tiene colores no huele a nada pues nada tiene este color pero los pigmentos bueno ya sabéis que yo lo utilizo para encima de otra barra y me costó un euro estaba desrebajada pero precintada es ha salido w7 bueno pues ya está por la cojilla tengo la dorada la rosa y la plateada la dorada la rosa y la plateada ya está que más hay cogí porque esto está muy bien así para regalitos para niños que están con los 14 años con los 13 que le gusta perfumarse que no sabes que le va a regalar que está entre un niño y un niño grande y un niño mediano el caso que cogí esto que está muy chulo estos paquetitos que tienen muchos y el bote es así triangular es chulo el bote y esto entre 10 y 15 euros pues ya veáis para elegir vamos para chicas para chicos un detallito de navidad de lo que sea para las juventudes pues esto entre 10 y 15 euros hay muchos y está muy chulo me ha gustado mucho a mí esto este bote así triangular hay también de equipos de fútbol de barcelona del madrid los hay curiosos la verdad que los hay muy curiosos por primor meteros por la página o ir a la tienda y veis los packs y están graciosos la verdad es que sí bueno que más porque este vídeo es un poco este pelo me está poniendo enferma así sí sí que he hecho un mini vídeo he adornado mi casa de navidad y he hecho un mini vídeo que mi hija dice dónde fuiste me acaba de llevar un whatsapp estoy encerrada hay un momento bueno que ya le contestaron y que no encontraba los adornos de navidad y que hay qué pena que lo que me gustan mis adornos no los encuentro encontré el muñeco de nieve el vagón ese tan bonito de teddy y el árbol pero los adornos no encontraba por ningún sitio hasta que ya mi marido vio con ellos dijo es creo que esto está por aquí por allí bueno que ya decorar la casa y os quiero enseñar mis cositas y que he puesto que no es una barbaridad que es la de todos los años pero que me encanta la navidad enseñarlo las lucecitas y todo eso y todos los paseos que que me da por callelario que he enseñado en instagram por callelario por el puerto por el paseo del parque enseñando los puestos y todas las tiendas y todas esas cosas es que me desconcentro porque lo quiero decir todavía si hay que limpiar y que os voy a dejar ahí un mini vídeo de que limpie bueno de limpio pero que os quería dejar un mini vídeo de de este primero este primero atrapa polvo que pone aquí es que lo pone en otro idioma también este es un plumero atrapa polvo que trae cuatro recambios que cuesta unos 50 en mercadona y luego puedes comprar los recambios solos que es así que esto no tiene nada para montarlo bueno que yo lo puse muy bien el palo y no se va además tiene aquí así para encajarlo en el palo por si tiene aquellas superficies más altas y mira qué bien está muy apañado porque esto es así pasando el trapo por otro lado que ahora lo veréis por la mesa por los mueve por por los filitos así de los cajones este primero a mí me encanta y me ha sorprendido y es muy económico y lo que más me gusta también es que le puedes poner aquí el palo y para basarlo así por las partes altas y se me va la pinta y que os dejo ahí un clic de usando el plumero que me encanta que que me ha encantado que el otro de a mí me gusta el davestru para las cositas y más delicade que está el polvillo así depende donde pero esto es muy apañado para meter entre las cajas así porque si veis se cierra se cuela y entre las cosas está muy bien y está la muestra atrapa polvo que ya lleva mucho tiempo para la la mopa de mercadona no pesa nada que se dobla muy bien que me encanta esa mopa que la paso ahí cada dos por tres y es verdad que no vea cómo atrapar el polvo de las pelusillas la paso un día al día siguiente pasa y la mínima pelusa que haya a la hay que la pilla la pilló no se escapa una y estas cosillas y ahí os voy a dejar un poquito como decoramos el árbol estoy mirando ahí a echarme el brilli brilli de los labios como limpio ahí el polvo como uso el plumero que está muy bien y la decoración de la casa de navidad que hacía muchos días que no graba vídeo que tenía muchas ganas que muchas gracias con un besito muy fuerte ay yo me estoy despidiendo un momento si me iba a probar esto por favor guau qué brillo metalizado me gusta me gusta para poner mis labios navideños y para cuando a mí se me antoje para cuando yo salga algo así y me vea el reflejo de la luz para cuando yo salgo por ahí y los quiera llevar así pues eso navideño pues ahora sí que nada más que me voy a despedir de verdad sabía que me iba a atropellar porque llevo una semana sin grabar vídeo y tenía muchas ganas y dije pues le voy a llevar este pupurrí y también creo que he estado en extradivario y he visto unas rebequitas así de brillo que dejaré el mini vídeo al final si no se hace muy largo pero yo voy a ir dejando cosas y metiendo las cosas que nada que un besito muy fuerte hasta pronto y espero no tardar un 7 días en grabar un vídeo chao bueno aquí estoy con la camiseta negra de tecenis tipo canalé que me encanta con ese cuellecito el encajito me lo pongo con la chaqueta negra de esfera que me parece que quedan muy bien y ahora cojo lo que me he comprado en esfera también la bufanda está tan bonita o algo más que una bufanda diría yo que acaba en piquitos que tiene un color precioso y que con este pantalón va a ir ideal igual me pongo el cinturón brilli brilli para darle un toque y aquí os enseño la clarita que es igual que me encanta que con esta chaqueta de esfera creo que queda preciosa y también ese toque pues le da así para vestir no es tan básica no me lo puedo de creer la magia de la navidad se ha hecho ha aparecido en un juguetero voy a poner mi arbolito bueno aquí estamos colocando todos los adornos del árbol os he puesto el vídeo rápido porque estamos un buen rato en decorar el árbol mi marido se tenía que ir, se asomó un momentito aquí a saludar al canal de las cosas de la chica y nos pusimos muy contentos porque encontramos los bracitos del muñeco de nieve poco a poco lo fuimos encontrando todos, fuimos decorando por aquí, por allí la verdad que pasamos un ratito muy entretenido nos abrazamos porque pensamos que quedó muy bonito el árbol el abrazo del trabajo acabado y bonito y aquí por la noche iluminado saludando mira la locomotora de Teddy que bonita es, es que este vagón me encanta lo pongo siempre en este mantel y este es el pascuero dorado que tengo comprado de hace mucho tiempo y es el que pongo siempre, ya no compro de los naturales y este adorno me encanta, lo tengo ahora mismo en la mesa grande del salón de cristal me parece precioso y aquí por la noche, con la iluminación el farolillo el árbol sigo buscando porque está todo muy oscuro el muñeco de nieve que queda precioso todo tiene años, lo voy guardando porque me encanta repetir y repetir y ponerlo aunque el árbol igual el año que viene lo tengo que sustituir porque está el pobre ya un poquito estropeado y se mueve para los lados mirad que chulo es que nos encanta a nosotros la decoración y las luces sobre todo poner lucecitas eso nos encanta aquí un paseíto para que se vea todo bien y las luces que tengo siempre es aguirnalda en la terraza que pienso poner alguna más por la ventana es que me encantan las luces no puedo evitar no me digáis que no es precioso y maravilloso yo creo que ahora cuando van a ver la vida ahora vemos el árbol de la plaza de la constitución que también es muy bonito y al pie está todo lleno de pascueros mirad la calle Larios de Día que bonita por favor está preciosa con ese cielo estos son los pascueros que hay plantados al pie del árbol de la constitución y estos son los puestos que más me gustan del paseo del parque el 29-28 y el de la plata de ley que es el número 6 son los puestos favoritos el clip de la limpieza quedará para otro día si no el vídeo se hacía muy largo muchas gracias un beso y hasta pronto un beso y hasta pronto